Con el fin de mejorar las oportunidades académicas, el Comando de Doctrina Conjunta y Educación Militar de las Fuerzas Armadas realizó la reunión de la profesionalización militar en el aula magna de la Escuela de Capacitación de Mandos Intermedios de la Fuerza Aérea Hondureña. El temario de esta reunión es cómo podemos nosotros elevar al grado de especialidad los cursos que se imparten en las diferentes escuelas de aplicación de nuestras Fuerzas Armadas. Con esto se espera que los instructores tengan un alto grado en el reglamento del Sistema de Educación Técnica y Jerarquización de la Educación. Asimismo, fortalecer el aprendizaje y adestramiento militar. Bueno, esta reunión es convocada por el Comando de Doctrina Conjunta y Educación Militar, CODOSEN, y tenemos también autoridades de nuestra Universidad de Defensa Nacional, todo con el propósito de ir mejorando o ir buscando las metas hacia donde nuestra educación militar tiene que estar. En el intercambio de conocimientos participaron jefes académicos y pedagogos de los diferentes centros de estudio de las Fuerzas Armadas, quienes se comprometieron a mejorar la enseñanza doctrinal. Para Proyecciones Militares, Blanca Alvarado.